Ahorita entro a la teacher. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Hola, teacher. Bienvenida. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Excelente, en realidad. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, tengo... Ok, vamos a ver aquí. Tengo un Galaxy J7. Así que la persona que tenga ese Galaxy J7, si le puede cambiar el nombre. Porque recuerden que en la lista de asistencia que se descarga de los minutos de Zoom, aparece su nombre. Así que nombre completo, segundo y... Please. Bueno. Pasamos las mismas, ma. Algunos, la mayoría son las mismas personas. Tenemos algunos y algunos nuevos compañeros que vamos a ver ahí cómo vamos. Ya se van a integrar rapidito, ya van a ver. Ahorita están así como bien chay, pero ya van a ver. En este grupo se agarran bien rápido, ¿verdad? Ok, guys. Voy a esperar que se conecten un par más. Para presentarme. Y además, que me conecte temprano, ¿verdad? Sí, está temprano. Sí, pero se llega un minutito más y es la hora de la clase. Ya les explico todas las especificaciones. Ya les doy... Bueno, y me presento debidamente. Vamos a esperar un minutito, ¿ok? Ok. 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 Bueno, es 8 p.m. And we're gonna start. Repito, por favor, para la persona que tiene ahí el Galaxy J7, por favor, cambia el nombre porque ni le veo. Ahí está. Ay, esa... Oh, my God. Si es la compañera. Lo siento, lo siento. Lo que pasa es que cambié de teléfono porque el otro se me... Bueno, lo mandé para Estados Unidos. Así que me han prestado este para mientras. Ok, ok, ok. Pero pongámosle ahí antes de ingresar el nombre, ¿ok? Ok. Bien, excelente. Bien, Ana Gladys. Bien, guys. So, welcome to the class. Para la mayoría que ya me conoce, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Welcome again. Bien, y para quienes no me conocen y tengo varias personas que son nuevas en el curso, así que my name is Diana Sayas y yo voy a ser su teacher por todo este módulo. Que vamos del 19 de agosto y quiero ver fecha de finalización. Ahí está en el correo, pero ahorita lo veo. Dice fecha de finalización 16 de septiembre después de el Independence Day, ¿verdad? Bien, so, vamos un mes, un poquito menos de un mes. No esperamos mucho para iniciar el siguiente módulo, ¿verdad, guys? Yo sentí que fue bien rápido. Incluso cuando me anunciaron que estaba con otro grupo, yo dije, otras personas han de ser porque muy rápido. Pero no, son ustedes. Very good. So, bienvenidos de nuevo a la clase. Ya les digo, mi nombre es Diana Sayas, and I'm going to be your teacher. Ya les voy a presentar lo que ya vimos en el primer módulo, que son como las especificaciones de qué es lo que se espera de ustedes y todas estas cosas para que nos vayamos familiarizando. Pero bienvenidas y bienvenidos a la clase. Gracias por estar puntuales, que ya saben que para mí eso es muy importante. A veces yo me atraso un minutito, pero es porque tengo otras clases, pero de lo contrario, estoy aquí on time. Incluso antes, si se pueden conectar cinco minutos antes, esos minutos le cuentan a usted. Recuerde que toda la clase tiene que tener un récord de 120 minutos de estar conectado. No solo es que, ay, me voy a conectar para decir el presente a la teacher y después me voy, ¿verdad? So, no. Conectarse para estar 120 minutos clase, porque en las listas de Zoom aparece su nombre, cuántas veces salió, cuántas veces entró, cuántos minutos estuvo, si entró con otro nombre, si se cambió el nombre, y así todo aparece en Zoom. So, hay que tener cuidado en eso. Bien. So, I'm going to share the screen with you para presentarles las generalidades que ustedes ya conocen, pero siempre hay que repetirlas cada módulo. Ya después, después de esto, les dejo hacer preguntas, si tienen preguntas, ¿ok? So, empezamos aquí. So, sí ven mi pantalla, ¿verdad? El chipilín, ese se llama. El chipilín. Ok, el chipilín también, ¿verdad? So, tenemos aquí Kurt. Recuerden lo de las, lo de los, recuerden los micrófonos apagados si no queremos ser memes. Solo si van a decir algo, dígale ahí a la gente, shh, espérate, voy a hablar. Y me cuentan. So, Curse English for Word Program, Basic Module No. 2. Estamos en el Modulo No. 2. Ya saben, mi nombre es Diana Baudeloupa Rodríguez Salles. Ahí aparece completo. A mí me gusta que me digan Diana Salles. Por eso me digo así. Luego, tenemos aquí, My Information, tengo que presentarles aquí. Para quienes no me conocen, que sepan, ¿verdad? Que el background que traemos, no es que yo ayer aprendí inglés y se lo vengo a enseñar aquí, ¿verdad? O no, es que tengo un background, tengo una licenciatura en idioma inglés. Tengo también el Teaching and Preparing ESL Materials for Young Students. Y ustedes, como son jóvenes, aplica, miren. Estoy especializada con jóvenes. Entonces, con ustedes vamos perfecto. Didáctica para la planificación y facilitación del idioma en inglés. Luego, esta es mi experiencia laboral. Esta es la universidad donde yo me gradué. Que, de hecho, una compañera acá trabaja ahí. Estuve trabajando en Estados Unidos durante un año. Enseñando el español como segundo idioma y aprendiendo inglés. Porque vivía con familias de allá, ¿verdad? Luego, he trabajado para algunas academias, para el ITCA y actualmente para inglés corporativo. So, this is my information. Importante que se sepan mi nombre porque va a haber un momento que llenan una encuesta y ahí necesitan escribir el nombre. Porque después todos me dicen Teacher, 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 Teacher. Y a la hora de la encuesta, ¿cómo se llama la teacher? Right. So, Diana. Si ponen Diana Zaya, se lo van a valer. Si ponen Diana Guadalupe Rodríguez Aya o Diana Rodríguez, todos se lo valen. No hay otra Diana ahí. So, requerimientos. ¿Qué necesitan ustedes para este curso? Al conectarse. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Antes de entrar. ¿Ok? Completo. No un nombre y un apellido. No el apodo y el nombre. No el alias. Nada. Nombre completo y apellido según Dui. ¿Por qué después así aparece en el récord? Esto es muy importante, you guys. Muy importante. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Esto no pasa aquí. Creo que no tengo a nadie de oyente. Oyente es una persona que cuando no está seguro si incorporarse o no, se conecta a las clases como oyente para ver si va a poder inscribirse en el siguiente módulo. Cámara encendida durante toda la sesión. ¿Ok? Creo que todos mis estudiantes, todas tienen su camarita encendida en este momento porque ya saben que es un requerimiento obligatorio del InstaFORP. ¿Y por qué es un requerimiento? Porque necesitan saber que usted está ahí. Que no dejó el teléfono conectado y se fue a comer con los amigos. Que no dejó el teléfono conectado y se fue a, yo que sé, a ver la novela. Está viendo la serie y está en la clase. Y yo hablándole, hola, hola. Y usted nunca conecta a la like. Entonces necesitamos cámara encendida todo el tiempo. Así como la teacher. Solo cuando voy a revisarles trabajo, a veces la tengo apagada para no interrumpirlas. Minimizar el sonido. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Sí, porque se convierten en meme. De lo contrario, ya me ha pasado cosas que a veces salen cosas así de la nada. Así que mi consejo es, apague el micrófono y solo si va a decir algo, lo enciende. ¿Ok? ¿Yes? Y participación activa. O sea, que usted esté participando durante la clase. Eh, no solamente se conecte y ponga la cámara y arriba de la cámara tiene la tele y usted sabe como, ajá, teacher, sí. Y de repente la novela se pone buena y ya, se perdió, ¿verdad? Participación activa. Y miren, antes de que se pase el tiempo, porque se me va a pasar el tiempo, voy a pasarles la primera asistencia para ver si todas las personas de mi asistencia son las que están acá. Y luego ya continuo explicándoles esto. Recuerden, eh, cámara encendida, me dicen, I'm here. O sea, aquí estoy. Yes. Y solo enciende el micrófono cuando usted vaya a decir, I'm here. De lo contrario, micrófono apagado. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here, teacher. Excelente. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizette García Recinos. Claudia Lizette García Recinos. I'm here. Ok, very good. Excelente, Claudia. Escríbame el nombre completo, por favor, ahí, porque me parece solo un nombre rápido. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here, teacher. Lo mismo, ayúdeme ahí con el nombre, please. Hazel Ruth Melara Rivera. Hazel no está, no? José Arnoldo Corea Jobel. I'm here. Ok. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Excelente. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here, teacher. Ok. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Ok. Mario Sergio Sanchez Sanchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Ok. Sara Ivette González García. Sara. Sara. Ivette González. Sara, yo la veo. Que se mueve y todo, pero no, 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 no escucho ahí su. So I'm here. Y de hecho el nombre parece un nombre y un apellido. Hello, Sara. Vamos a ver si uno puede escuchar. Me lo he escribió un mensaje. Bueno. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Estefany de La Paz Zelaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Estefany Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Esta fue Sara, ¿verdad? Me estaba llenando un palimita. No sé. No sé cuando dijo. Ok. So Janet Filomena Pinto de Vargas. No. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Excelente. Y Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excelente. No mencione a alguien. No. Todos están aquí. Ok. Excelente. So veamos. Solo me falta Hazel. Y Janet. Son las dos últimas únicas personas. Janet me dijo que ya se iba a conectar. Que ya casi llegaba a casa. Ok. Excelente. Very good. Thank you for letting me know. Gracias por dejármelo saber. Y vamos a ver. Les voy a dar un momento a las personas que tienen su nombre. Solo un nombre y un apellido para que escriban el nombre completo. Por favor, guys. Es muy importante. Nombre completo. Me está fallando bastante el inter. Ok. Gracias por dejármelo saber. Bien. So. Voy a continuar aquí con las especificaciones que estaba explicándoles. Esta. Ok. Bueno. Estarán los requerimientos. Siguiente. Tenemos asistencia al 100% de las clases. Es lo que se espera de ustedes. La asistencia no solamente se toma al estar presente. Sino también al cumplir con la clase completa. 120 minutos clase. La asistencia se toma en tres ocasiones. A las 8 a las 9 y a las 9.55 pm. Por eso a las 9. Por eso la tomé antes. Porque ya a las 9 voy de nuevo. Porque a veces se desconectan y todo eso. Por seguridad. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente. Present or present. O I'm here. Que es lo que yo utilizo. Y tener cámara encendida. Sesiones 1 a 1. Ya les voy a explicar cómo está la distribución. Disponibles. Cada participante estará asignado 10 minutos al finalizar cada clase. Para aclarar dudas con su facilitadora. Y permisos no disponibles. Ok. Usted me puede escribir y decirme. Teacher mire aquí me pasó esto, esto y esto. Me da permiso. Yo no puedo. No tengo la facultad de decirle si le doy permiso. Sino que mi obligación va a estar en decirle. Mire, tiene tantos minutos. No baje del 80%. Ok. Simplemente puedo decirle que no baje del 80% su participación. Pero no puedo asignarle un permiso. Esa es la primera. A veces hay situaciones que se nos escapan de la mano. Que un accidente, que esto, que cosas graves. Puede mandar prueba a inglés corporativo y a mí. Pero siempre contarían de los minutos que se le van a descontar. No sería un permiso en sí porque la beca no lo permite. Ok. Pero siempre tenga en cuenta usted no bajar del 80%. A ver. Le voy a explicar cómo está la distribución de las personas. La clase termina a las 10. Hace 10 y 2, 10, pero por ahí. A las 10 que termina la clase. Para los que no saben. Los que ya saben, pues bien. Para los que no saben. La clase cuando termina a las 10. Yo me quedo con una persona. Siempre a las 10. De 10 a 10 y 10. 10 y cuarto llega a veces. Y eso es para suplir, digamos, lo que cuando estamos en clases. De la nada usted se me acerca presenciales. Y se me acerca mi sitio y yo tenía esta duda. Eso es para que usted pueda aclarar sus dudas en ese momento con respecto a la clase de inglés o a la plataforma. Ok. So van a quedarse 10 minutos conmigo. Una persona al finalizar cada clase. Y le puede decir cómo está la distribución. El día de hoy se quedaría Ana Gladys Moraga Rodríguez. Ok. El día viernes Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Ok. Y vamos en orden de listas según veo. Pero se lo voy a decir de todas formas. Lunes 23. Claudia Lisset García Recinos. Marte 24. Concepción de Los Ángeles. Miércoles 25. Hazel. Jueves 26. José Arnoldo. Viernes 27. Karen Estela. Lunes 30. Carla Patricia. Martes 31. Luz Angélica. Miércoles 1 de septiembre. Magdaleno. Jueves 2 de septiembre. Mario Sergio. Viernes 3 de septiembre. Reina Guadalupe. Lunes 6 de septiembre. Sara Ivette. Martes 7 de septiembre. Sonia Yanet. Miércoles 8 de septiembre. Estefany de la Paz. Jueves 9 de septiembre. Tomás Aybet. Viernes 10 de septiembre. Vanessa Estefany. Lunes 13 de septiembre. Yanet. Martes 14 de septiembre. Yesenia Elizabeth. Miércoles 15. No tenemos clases. Jueves 16 de septiembre. Judy Araceli. Cuayarte Hernández. Ok. Esa sería la distribución. Si en algún momento me dice. Teacher. Fíjese que no puedo conectarme hoy. En los 10 minutos que me quedan. Denle la participación a otro compañero. Y yo intercambio fecha. O ustedes pueden intercambiar fecha. Si le mire yo no puedo conectar hoy. Se queda usted hoy. I have a question. Tell me Carla. Yo quiero saber si puedo cambiar. A mí me toca día lunes. Pero quiero ver si me la puede cambiar para día miércoles. Porque lunes y martes yo trabajo de noche. Entonces solo tengo libre las dos horas clase. Exactas. Entonces se me dificulta. Ajá. Se me dificultaría quedarme 10 minutos más. Entonces no sé si me lo podría cambiar para día miércoles. Para un día miércoles. Si se lo puedo cambiar. Ok. Déjeme ver aquí. A ver. Le toca el. Lunes. 30. No lo cuento. Lunes 30. Ese día le toca el miércoles. Entonces a Magdaleno. Magdaleno. Quisiera cambiar con la compañera. No tengo problema. Ok. Excelente. Entonces Magdaleno pasa para el. Lunes 30. Y usted. Pasaría. Carla. Para el. Miércoles de esa semana. Que es miércoles. Miércoles. Déjeme ver. Miércoles 1 de septiembre. Ok. Thank you teacher. Vamos a hacer ese cambio ahí. Dígame. Thank you Magdaleno. Yo sería la última verdad. Porque no escuché. You're welcome. Sí. Yes. Judy. Usted es la última. Ok. Thank you. Vamos a escribirlo aquí. Porque si no se me olvida. Entonces cambiamos de fecha. Carla. Miércoles. Ok. Ok. Thank you. Ven. Así. Hablando. Se entiende la gente. Very good. Así va a pasar. Si usted. Igual usted. De la nada le tocaba esa sesión ese día. Y usted. Sí tenía preguntas que hacerme. Y dice. No. Yo necesito hacerle la pregunta a la teacher. Pero no me voy a poder conectar hoy a la sesión. Ve a quien le tocan las sesiones adelante. Y diga. Bueno. Le voy a pedir a esta persona que intercambie conmigo. Y luego yo me conecto en esa clase. Y esa persona que se quedó. Así. Así podemos entendernos. Bien. Tareas y evaluaciones. Aquí está lo que se va a tomar en cuenta. Por favor ponga atención. Porque si no después me van a preguntar. Yo le voy a contestar. Claro. Pero. Aquí es lo más importante. Es necesario obtener el 80% de promedio de tareas y evaluaciones. Para poder completar el curso satisfactoriamente. 80% quiere decir que la nota de la plataforma sea 80% de lo que usted ha completado. Y 80% de estar en clases. Yo les diría que siempre se mantengan arriba del 80% por si en algún momento existe una emergencia. Entonces usted pueda ahí tener ese colchoncito. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Mañana usted va a ver el video de esta clase en la plataforma. Y después del video hay una parte que se llama Knowledge Check. Que es la tarea del día. Si usted puede terminar la plataforma antes. Muy bien. Excelente. Nunca le voy a regañar por eso. El problema es si usted. Ya estamos en la clase 5. Y usted no ha completado ni la tarea 1. Eso es un problema. Y las tareas son bien fáciles. You guys. Son. Yo qué sé. No se tardan ni 5 minutos en llenarlas. Creo. O corríjanme si me equivoco. It's like super easy. Incluso después de la clase se quedan unos minutos. Y hacen una o dos tareas. Queda el libre de eso. Todas las tareas de los temas ya cubiertos. Tienen que estar completas. Antes de cada viernes. A la medianoche. Ya que ese registro es enviado a InstaFORP semanalmente. O sea que el día viernes. Yo califico sus notas. Y envío el informe a InstaFORP. O sea que si ya tenemos 5 tareas. De 5 días. Y usted no ha realizado esas 5 tareas. El día viernes yo mando el informe. Y usted va a aparecer sin esas notas. Así que hacerlas el día a día. O el lunes hágalas todas. Y ya se queda libre para toda la semana. Hay quienes me terminaron el módulo pasado. Ustedes saben. Son testigos. Hay quienes terminaron la plataforma en una semana. Y ya estaban libres de eso. Ya tenían su nota final. La fecha límite para terminar el examen medio. O sea el que van a encontrar después de la sección 2. De la semana 2. Es el miércoles 1 de septiembre. O sea no se pueden pasar de esa fecha para terminar ese examen. Fecha límite para terminar el examen final. Es el jueves 16 de septiembre. Yo no lo tomo el jueves 16 de septiembre. Yo les digo que es el martes 14 de septiembre. Porque el día jueves 16 de septiembre cuando usted se conecte a la clase. Ya tiene que tener toda la plataforma lista. Y yo voy a revisar que ya todo esté listo. Para que así vuelva a pasar lo que nos pasó en este módulo. Para las personas que ya estaban. ¿Ven cómo empezamos rápido? ¿Por qué empezamos rápido? Porque usted envió todas sus tareas a tiempo. Y su documentación a tiempo. ¿Verdad? Mientras más tiempo se tarda en enviar su documentación. Más tiempo nos vamos a tardar en iniciar módulo. Y se le va a olvidar un poco el inglés. Se va a oxidar ese conocimiento que tenía. Así que no es recomendable. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Sobre el material nos apegamos estrictamente a lo que dice Insafor. Y lo que yo voy reforzando con ustedes. El material ya saben dónde encontrarlo en la plataforma. ¿Para estar familiarizados? Ok. Excelente. Very good. So, plataforma. Zoom. ¿Qué tenemos ahí? Para estar familiarizados. Tenemos un botón silencio o mute. Ok. Ese lo tenemos siempre así. A menos que quieran decir algo. De lo contrario. Ya saben. Meme. Cámara encendido todo el tiempo. Tienen el chat. La opción de chat. Ahí me van a enviar respuestas de ejercicios que yo les mande. Van a elegir a inglés corporativo. Donde dice enviar a. Y solo es elige en inglés corporativo para que solo me llegue a mí. Tenemos breaker rooms. Que esto es muy. O sea. Lo usamos mucho para poder ir a practicar. Este es un momento de brillar y practicar con sus compañeros. Son como videollamadas pequeñitas diría yo. Y tenemos botón ask for help. Cuando usted esté en una llamada pequeña con sus compañeros. En los breaker rooms. Puede llamarme a mí. Para que yo llegue a ayudarle si no entendió algo. Ok. Ahí les va a aparecer la opción. Ya varios lo han utilizado. I think you have used it. Ok. Excelente. And that's it. Screen. Sharing has stopped. But share window is closed. Yes. Ahí se tuvo. Preguntas. No. No questions. Excelente. Very good. Thank you. ¿Y tú? Bien. Ok. Significa que estamos clarísimos. Como el agua diría yo. Pero siempre. Siempre hay alguien que está esperando ahí. En las. Atrás de la cámara. Cuidadosamente. Que alguien haga la pregunta que usted quiere hacer. Para usted no tener que preguntarlo. ¿Verdad? Pero no hicieron preguntas. Así que. Bien. Vamos a empezar. Vamos a ver. Luz Angélica. Porque la veo bien animada. Léanme el tema. Luz Angélica. Inferencia número uno. Simple present statements. Excellent. Good job. Thank you very much. So. And you know my name. And beginner two. Estamos en beginner two. So we're going to speak a little bit more English. Not only Spanish. English two. And this is the class number one. Right? And the date today is Thursday. Thursday. Remember. The. The. Thursday. August. Nineteenth. Nineteenth. 2021. ¿De qué otra forma podemos decir la fecha si no es 2021 el año? 2021. Excellent. Good job, Karen. Podemos dividir un número grande en pequeños y decir 2021. Good job. So we're going to start with the first question. Esta la tienen en el manual. Y dice, what are the three first things you do on Mondays? ¿Qué son las tres primeras cosas que usted hace en el Monday? En su trabajo. No me diga. Me levanto. Abro los ojos. Veo el teléfono. Ok. Reviso la conversación de anoche a ver si no me pasé. Y después me levanto. No. En su trabajo. Que son las tres primeras cosas que hace en your workplace. How many times a day do you check your email? ¿Cuántas veces al día usted chequea sus emails? Revisa sus emails. So vamos a hacer esa pregunta a alguien aquí. Vamos a ver. Mario Sergio. So Mario, what are the three first things you do on Mondays? Check email. Ok. Check emails. Review my tasks. Review the what? Check my tasks. No sé. Check the tasks. Ok. Revisar las tareas del día. Bien. Tener. Reunion. Reunion. Tiene una reunión los lunes. Have a meeting. Have a meeting. Have a meeting. Yes, excellent. Good job. So eso vamos a hacer y luego van a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces al día usted chequea su email? I check my email at least once a day. So in my case once a day. Once es una vez. Twice es dos veces. Y luego three times, four times, five times, four, I don't know, many. So, ¿tienen preguntas sobre esta actividad? No. Vamos a ir entonces a los breakout rooms y se van a hacer estas preguntas entre ustedes. Si ya se conocen, platiquen, saben que tenemos que hablar de esto de la clase y si no se conocen, pues ahí tengan su momento, ¿verdad? Para conocerse. ¿Qué pasa si yo llego a un breakout room y usted tiene la cámara apagada, el micrófono apagado y cuando yo le pregunto, ¿qué está haciendo? Usted me dice, ya termina, teacher. ¿Qué va a pasar? A ver, usted ya sabe qué va a pasar. Claro, nos va a preguntar. Ajá. Nos va a preguntar. Le voy a preguntar de nuevo que lo haga y probablemente aquí en la sesión principal yo le diga, vaya, miren, el compañero y la compañera dijeron que ya habían terminado. Ya hablan inglés. Perfecto. Entonces, nos van a hacer el ejemplo aquí para todos. Yes. Entonces, ustedes cuando estén en el breakout room siempre estén hablando y ya preguntamos a todos y le preguntamos dos veces. Pregunte tres veces. Cuando llegue ese breakout room tienen que estar speaking. You have to be speaking. Ok, y si no están hablando en inglés por lo menos, tiene que ser en inglés. Si no están hablando de la tarea, hablen, yo que sé, de lo que les pasó ayer, pero en inglés. Este es su momento de practicar. Ok. So, let's go to the breakout room. Ya saben las preguntas que van a hacer. ¿Tomaron captura o la anotaron? Yes. No. Les comparto. Es dicha. A ver, porque había algunas personas que hicieron así, aunque no me hablaron, pero me hicieron así. Mírenme la señal, dicha. No, mire. So, toma la captura ahí. Toma captura o anote. Right. Janet, ya se conectó. Welcome to the class. Okay. Ready. Excellent. So, we're going to start. Just give me a second. So, let's go. I'm going to send you. Yes. This is okay. Okay. Let's go. There you have the invites. Okay. Thank you. We'll be right. We're going to send you. Bye. Gracias. Gracias. Hello, Claudia, what happened? Gracias. 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 José. Ok. José. José. A mí. Oh. OK. I check. I check. In process. I check email. I check servers. Link. Coffee. Coffee. Always. A day. It's my favorite. It's my favorite. Oh. Well. Uh. Reina. How many times a day do you check your email? Once a day. Once a day. Once a day. Once a day. OK. And I never check my emails because I don't work with my emails. I never check my email. I have a question. Um. Somebody else? I can't go. Uh. 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 There. ¿Cuáles son las tres cosas que haces en los monedas? En inglés. 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 Sí. Muy importante lo de drink the coffee. Es que siempre lo hacemos, teacher. Sí. Cada día. La ven ahorita No, no Ahorita Ahorita sí Ok, perfecto Vaya, le voy a preguntar A Beatriz entonces What are the free first thing you do on Monday Check present Check efficiency 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 Check Efficiency Correct And correct method Es como lo que usted llega a hacer al súper Por ejemplo, yo puse que yo saludo a los compañeros Greetings to my colleagues Y luego I order my products I work on my order Son como tres Tres cosas principales que usted hace en su lunes Hello, Mario Me sacó el internet ¿Y en qué sesión estaba? En No recuerdo el Breaker Room Claudia, el micrófono Ya está conectado Bien Ahí le envié una invitación para que por lo menos pueda participar con sus compañeros Hola Hola Claudia puede escucharme Hola Hola Claudia Gracias. 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 Hola, ¿soul? Solo porque hoy es primer día, le voy a valer que cuando yo llegué del Breakout Room estaban… ¿Y a quién le pregunto? ¿Y ahora quién? No. Háganse. Va, entonces voy a preguntar yo primero. Hay alguien que tiene que tomar la iniciativa, y digo, yo voy a preguntar primero, después pregunta usted, y después usted le pregunta a no sé quién. No, solo la misma persona está preguntando… No, chicos. este es el momento que ustedes tienen para ir a practice so please please aprovechenla bien vamos ahora con una pequeña conversación que está en la plataforma está donde está el manual la página es la página number 9 so we're gonna go to page number 9 siempre voy a compartir la pantalla pero si usted tiene el manual pues podemos ir ahí so we have a conversation here the instruction says listen to your teacher read the conversation then practice with a partner ok so ya saben como leo la conversación primero voy a leer palabra por palabra luego voy a leer palabras unidas y luego voy a leer con entonación para que a usted no le quede duda de la pronunciación vamos palabra por palabra entonces what do you do every recuerden la pronunciación de la v de la v v v every every so what do you do every Monday morning Monday no Monday Monday morning I check my email no email email and I call call no dice call no call clients clients for the rest of the morning what about you about 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 you I have recordando la pronunciación have I have to read read a weekly report and attend a meeting I also have to organize organize meetings every two Mondays how often pueden decir often o often como son correctos how often do you check do you check your email do you check it esto lo dicen juntos check it check it every day every day every day every day yes I do actually actually no significa actualmente quien sabe que significa actually no significa en realidad so I do actually I check it once or twice así se dice una vez once dos veces twice ya cuando dicen tres veces yes three times four times five times pero una vez once dos veces twice a day great it is very important aunque escuché alguien ahí que nunca nunca he revisto el email dijo pero bueno si no con su trabajo para qué solo promociones y spams que caen great it is very important ahora voy a unir frases what do you do do you do what do you do what do you do every Monday morning I check my email and I call and I call clients for the rest of the morning junta esta pregunta what about you what about you what about you I have to read a weekly a weekly I have to read a weekly report and attend a meeting I also when I also I also I also have to organize meetings every two Mondays how often how often do you do you do you do you do you how often do you check your email do you check it every day yes I do actually que significaba actually en realidad excellent thank you very much Karen I check it once que significaba once una una vez bien no todos me están prestando atención o que estará pasando twice que significa twice porque se pronuncia once dos veces dos veces porque así es la pronunciación como once como uno once once no tiene sentido once twice a day great great it is esto junto miren it is muy muy important it is very important ok ahora voy a leerlo con entonación y esto para mí ya lo saben los demás es muy importante porque a mí no me gustan estas conversaciones que ustedes hacen de hello how are you very good and you very good thank you thank you you too bye hasta hay un un video en tiktok que se ha hecho famoso porque habla la gente en you you and you very good you and you too so no no hablen así entonación sentimiento en lo que se habla ok usted cuando habla en español no llega donde su compañero verdad les decía yo siempre antes en las otras clases y le dice hola hola ¿cómo está muy bien gracias por preguntar y usted muy bien yo trabajo tarde hoy usted habla así cuando habla con sus amigos con sus compañeros de trabajo no verdad hay que cambiar eso también aquí entonces ahora sí lo voy a leer como ustedes tienen que leerlo what do you do every morning hold up cuando hay una pregunta tienen que hacer entonación de pregunta ok eso es muy importante y lo he mencionado antes so what do you do every Monday morning what do you do every Monday morning I check my email and I call clients for the rest of the morning what about you I have to read a weekly report and attend a meeting I also have to organize meetings every two Mondays how often do you check your email do you check it every day yes miren están los signos de terminación ahí yes I do actually I check it once or twice a day great it is very important ok voy a leerlo entonación una vez más what do you do every Monday morning no tienen que decirlo rápido what do you do every Monday morning I check my email and I call clients for the rest of the morning what about you I have to read a weekly report and attend a meeting I also have to organize meetings every two Mondays how often do you check your email do you check it every day yes I do actually I check it once or twice a day great it is very important ok preguntas teacher yo no entiendo esta palabra la puede volver a repetir con gusto se la repito estamos aprendiendo inglés teacher what is the meaning weekly weekly what is the meaning of weekly o es semanalmente yes thank you ok alguien más la palabra que está después en el segundo párrafo dice Mario dice I I am called donde and I call ajá ahí 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 esa palabra clients 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 yes and I call clients thank you yes someone else no ok ahora vamos a practicar esto y vamos a ir a practicar con nuestros compañeros tomen turnos voy a enviar de 3 o 4 personas porque siento que algunas personas tienen que les está fallando bastante el internet así que si alguien está en su break room y le falla el internet lo hacemos con la otra persona y si no tomen turnos tomen turnos leyendo la conversación corríjanse pronunciación háganlo con la emoción no solo hello what do you do every no exactly leyendo con feeling right let's go reina leyó la invitación teacher me acabo de conectar de nuevo porque me sacó de la de la reunión no le escuché ah pero escuchó cuando estaba leyendo la conversación sí ok entonces vamos a ir a practicar esa conversación la voy a mandar para las 5 judy teacher a mí me sacó el inter la sacó el inter y no le llega la invitación ahí sí me está fallando un poco vamos a ver si le llega la invitación ahorita no ya teacher thank you yes yes no no sí qué no no los no Gracias. 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 Yesenia, ¿se anima? Le pregunto, ¿yo soy Sofía o usted quiere ser Sofía? Como quiera. Si gusta, yo soy Sofía, entonces. Dele, Sofía. ¿Qué haces en el día de la mañana? I check my email. And I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to react weekend report and attend many meetings. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I repeat. No. 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 ¿Qué haces cada día de la mañana? Yo checo mi correo electrónico y llamo al cliente para el resto de la mañana. ¿Qué es para ti? Carla? Creo que es muy mal la conexión de la internet. ¿Quieres responder, Estefanny? Oh, ok. Come back. Carla, come back. No te escuches, Carla. Hola. Ok, vamos. Empezamos. Ok. Soy Sofía. Sí. La segunda parte, tengo que leer weekly. Soy Sofía. Sí. Ok. ¿Qué haces cada mañana? Sí. 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 Tengo que leer. 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 weekly 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 report 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 i check i check my gmail and the call call clients for the rest of the morning what about you i have to read weekly report and attend a meeting i also have to organize meetings every two mondays how often do you check your email do you check it every day yes i do act twice i check it once or once or twice twice a day great it is very important what do you do every monday morning i check my email and i call clients for the rest of the morning what about you i have to read a weekly report and attend a meeting i also have to organize meetings every two mondays how often do you check your email do you check it every day yes i do actually i check it once or twice a day great it is very important wow very good teacher vanessa dijo que no nos alcanza a escuchar por eso sólo nosotros dos estamos practicando pero cuando ella ya nos alcanza a escuchar le vamos a dar la oportunidad será el internet vanessa i don't know es no sé dónde ustedes viven pero aquí está lloviendo bastante fuerte no sé si ahí también aquí no pero igual se me está desconectando cada ratito ahí está vanessa hello vanessa hello teacher estoy viendo que no me oye si yo le escucho ahorita ok es ya le escuchamos así quiere puede practicar ahora sí ok ok estoy viendo ok Gracias. 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 Hello, guys. Creo que varias personas están teniendo problemas con el internet. So, we'll see. No sé si está lloviendo en el lugar donde ustedes están. Sí, sí está lloviendo sumamente fuerte acá. Sí, aquí también. Como somos vecinas, Ana Gladys. Acá hay un poco de bien. Sí. So, maybe it's the internet for the rain. Pero ustedes no escuchan, ¿verdad? ¿Mi lluvia? ¿O sí se escucha? No, ¿verdad? A lo lejito. No. Ok. Porque... Sí está fuerte, pero por eso. Los auriculares. Bien. So... Escuché en las breaker rooms que pasaron algunos problemitas, pero ya los voy a corregir porque primero lo que necesito... es pasar asistencia. ¿Sí? Recuerden que a las 9 ya nos pasamos. Así que voy a pasar asistencia. Recuerden... Microphones on. Solo si van a decir present o I'm here. Ok. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Amilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizette García Recinos. Claudia. No. Ok. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. José Arnoldo Corea... José Arnoldo Corea Joven. Muy bien. ¿Está sonando el teléfono, teacher? No, no es conmigo. Es de una compañera, pero ya pagué el audio. Ok. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. Carla. I'm here, teacher. Ok. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Ok. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. Reina Guadalupe. Reina Guadalupe. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Yannet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie De La Paz Celaya Serpas. I'm here. I'm here. Tomas Aivet. Tomasa Aivet Ramirez Castillo. Tomasa Aivet Ramirez Castillo. Tomasa Aivet Ramirez Castillo. I'm here. Ok. Ok, Panesa Stephanie Dimas Vásquez, Janet Filomena Pinto de Vargas, I'm here, I'm here teacher, Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano, Yesenia no está, Yesenia Elizabeth Cárcamo, una gran tormenta de fondo diga, ok, sí, a cántaros, Judy Araceli Coyer de Hernández, Judy, Araceli, se me quedó ahí frozen, maybe, ok, yes, así como se escucha en el de Yesenia, igualito está lloviendo aquí, you guys, pero no vamos a dejar que la pobreza no gane y así que con esto vamos a hacer que se escuche la clase bien y escucharles a ustedes bien. Bueno, so, esperemos que mañana el clima esté un poco más tranquilo, no boten basura en la calle, no quemen basura, no hagan nada que contamine el planeta porque ya vieron que está bien loco el clima, ¿verdad? Y al final nosotros nos vamos a extinguir, la gente dice, cuidemos el planeta, pero es que nosotros no estamos cuidando el planeta, nos estamos cuidando nosotros como humanidad, porque eventualmente nos vamos a extinguir porque nos van a llevar las tormentas y nos vamos a morir de virus y el planeta va a quedar bien bonito y se va a volver a regenerar sin nosotros, ¿verdad? So, cuidémonos nosotros, porque el planeta va a vivir sin nosotros, le quedan años y nosotros, ¡pum! So, porque ese clima está bien crazy. So, vamos a continuar. Aquí sí lo que yo iba a mencionar. Si sienten que grito es porque yo siento que no me están oyendo por la gran tormenta acá, ¿verdad? So, yo les explico cómo leer la conversación. Voy palabra por palabra, luego les pregunto, luego les doy entonación y les... Ok, Judy, gracias por... Bueno, pero ya qué bueno que está aquí. Ok, so, voy ahí, voy palabra por palabra, entonación, les voy ayudando y luego les pregunto, ¿tienen dudas de pronunciación? Un silencio, ¿verdad? Solo la lluvia de fondo. Llego a los breaker rooms y se escucha eso, ¡oh my goodness! ¿Cómo digo aquí? Weckley, weckley, willy, weekly, oh weekly, gracias teacher, ¿verdad? Oh boy, y de la nada escucho allá otra cosa, report, report. Y todavía me hacen la R así bien fuerte, report, report, ajá. ¿Qué pasa cuando yo les pregunto? ¿Tienen duda de pronunciación? No, teacher. Todo claro, el inglés ya es mi segundo idioma, aquí lo llevo en las venas teacher, ¿verdad? Pero allá en los breaker rooms, a saber qué pasó. So, pregúntenme, no importa. Otro consejo que les voy a dar es que hay ciertas personas que si saben la pronunciación, escuchan que el compañero lo pronunció mal y solo se quedan... Bueno, mejor no le digo, porque se puede enojar conmigo. No, díganse, corríjanse. Si alguien le corrige, no se enoje, porque se escucha peor que lo esté diciendo mil veces mal. Yo en segundo año de la universidad, yo decía, I live. I live in El Salvador. Y nadie me corregía, nadie. Hasta que un docente me dijo, si sabes qué es I live, ¿verdad? Y yo, oh. So, es peor que a uno no le digan. Igual que no les pasa a ustedes que cuando andan un frijol aquí trabado y usted va al espejo y sube hablando con todos sus amigos, va al baño, right, and you wash your hands y se ve. Y nadie me dijo que andaba un gran frijol en la boca. Pero todos los amigos, no, porque qué pena decirlo. Mejor dígalo, así que corríjanse, ayúdense a aprender, porque yo sí los veo, voy y veo que están escuchando a la persona decirlo mal y ustedes, no, no le voy a decir nada, right. O tal vez yo no sé cómo se dice, tal vez la otra persona lo dice bien, no. Por eso pónganme atención. Yo se los repito 15 veces la palabra si quieren, que para eso estoy aquí. Voy a hacer un repaso de la conversación, porque sí escuché varias cositas que me quedé como que what is going on here? So, palabras que escuché así, check my email, check my email. Esta me la decían, everybody, every, no, every, escuchen, every, every. Es muy importante, ya se los había dicho en el curso pasado, para las personas que no, existen dos Bs, la B de burro y la B de vaca, le decimos nosotros, ¿verdad? Yes, so, en español suena igual, burro o vaca, burro o vaca, es the same. Pero en inglés no suena igual, en inglés tenemos una B que es la B labial, que es la B de burro, que suena como B, miren, solo los labios, B, B, B. Y la C teacher de ese duro está haciéndole B, yo solo la voy a ver cómo lo dice, pero no lo voy a practicar. Practíquenlo, you guys. B, B, solo un par de personas creo que practican. Y la otra es labio dental, este labio queda arriba, miren, B, 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 hay como una pequeña vibración, escúchame ahí, B, B, B. Por eso yo no digo I live, en El Salvador, yo digo I live, live, live. La frase famosa que todo el mundo aprende a decir y se la dicen a todos los novios y las novias, I love you, love, love. Entonces dicen I love you, I love you, I love you, right? I love, I love you. Por eso terminan a los dos meses, por no decirla bien, porque no es amor de verdad. So aprendan a decirla, love you, love. So voy con la misma palabra que les estoy repitiendo. Ajá, ¿dónde está? Every, v, v, every, every. Okay, what do you do every morning, every Monday morning? I check my email and I call clients, call clients for the rest of the morning. What about you, what about you? I have, v, I have to read a weekly report. Weekly, read, read, weekly. Report, report. La R en inglés y voy, porque a mí me encanta que ustedes pronuncien bien. La R en inglés se queda aquí en el cielo de la boca, ¿verdad? Y no se desenvuelve, no es report. No, es se queda arriba. Report, report. Como que estuviera pegada a la lengua usted ahí arriba. Report, report. Como que viviera en Costa Rica usted, ¿verdad? Report, report. Bien. Por eso no se dice car, I have a car, no. I have a car, car. Bien. Sí, teacher, le estoy prestando atención porque yo quiero hacer esto bien. Excelente. So, um, estamos aquí, rest of the morning, report, 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 report. And attend, attend a meeting. Meeting? No. Meeting. I also, also no, also, I also have, have to organize. La zeta ahí se pronuncia como una zeta. La zeta se pronuncia, ya les dije, ¿cómo se pronunciaba la zeta? ¿Cómo se pronunciaba la zeta? Z. 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 Importante a la hora de pronunciar la zeta que no se nos escape aire porque esa es la zeta del español. Igual, nosotros la zeta del español la agarramos como ese, zapato, y ahí en España dice, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen? Zapato. Yo creo que así es, ni lo sé si lo estoy diciendo bien. Pero, en inglés suena como una abejita, pero una abejita que ya se está muriendo. ¿Ok? No me vayan a hacer zzzz, organize, zzzz. No. Organize. Boom, se murió la abejita. Organize. Organize. Zzzz. ¿Ok? Zzzz. El secreto está en que no se escape aire, porque si se escapa el aire suena zzzz. Ya no suena bien. Si vibra, miren ahí la posición de mi boca. Eso tiene que ser muy importante. Ustedes a mí me ven y se me quedan viendo. Ajá, teacher, hágale. Así como le hizo ser bien, pero usted no lo practica. Entonces, así cuál es el chiste, ¿no? Zzzz. Miren, dientes juntos. Y adentro de la lengua es el zzzz. 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 No se escapa aire, porque si se escapa aire suena zzzz. Zzzz. Yo no quiero que se escapa aire. Zzzz. Zzzz. Imagínense que está sonriendo así y contento. Zzzz. 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 Haga esa vibración. Zzzz. ¿Cómo le hace la abejita? Zzzz. 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 como que me están calificando siento yo a ustedes como a ver cómo lo dicen no, otro teacher lo decía diferente y no me lo están practicando tienen que practicarlo yo le puedo decirlo mil veces si usted no lo dice es como que fuera al gym y ya se los he dicho mil veces se los voy a volver a decir si los tengo más adelante usted va al gym quiere bajar de peso, el entrenador le dice vamos a hacer este ejercicio, este ejercicio y usted viendo al entrenador ajá, ajá va, ahora hágalo usted y usted, no, siga, hágale así como le hizo cabal, así como le hizo, porque yo siento que así me vuelven a ver, va a bajar de peso usted nunca solo llega a ver el entrenador lo que les da no, usted tiene que practicar para aprender inglés practice makes perfect practicase al maestro, sería figuradamente organize every, every two Mondays how often how often do you check your email y esto les dije yo me acuerdo que les dije únanlo digan check it y me estaban diciendo do you check it every day check it do you check it every day actually check it once me dijeron fue un break a room me dijeron once y yo spanish or what once es once twice twice y esta si les costó pero esta no les voy a culpar porque es una palabra muy difícil no suena important no suena así tampoco suena important sino que suena important como que la A no existiera y de la T me pasó a la N escuche bien important important ajá teacher acabala así como leas important important dos personas veo practicando bien vamos a responder estas preguntas aquí what activities do Mario and Sofia do on Mondays que actividades hacen Mario and Sofia on Mondays so Sofia what does Sofia do miren están las actividades read weekly report attend a meeting organize meetings y Mario en Mario what about Mario so Mario check emails no my emails porque así dijeran mis emails él chequea emails check emails call clients ok dos actividades call clients call clients yes do you consider that it's important to check your email every day usted este es personal para usted do you consider consider escuchenme la pronunciación do you consider do you consider that it's important important to check your email every day alguien de ustedes considera que es importante esto yes do you consider yes yes ok me dijo alguien yes que no lo chequea no no oh you don't ok luz solo luz difiere right so si usted considera que es importante why why is it important to check your emails every day si me preguntan a mí porque a veces de la nada hay una reunión y yo había reunión si ahí está el correo y yo oh ok o mira ya tienes asesinado un nuevo grupo me dijo y yo de verdad para cuándo para hoy y yo no he revisado el correo so it's important to me because todas las preguntas que se pregunta why se responde because excellent because porque este why qué significa por qué de por qué de pregunta y el because significa por qué de respuesta that is correct good job ya me sentí contenta después de lo de la conversación ahora sí respiro y veo que vamos ahí no estamos tan perdidos estamos ahí cerca very good so vamos a contestar estas preguntitas van a hacerlas así en los breaker rooms también y hagan lo mismo que yo hice aquí como so what activities voy a ponerle mute porque me escucho doble yo so what activities do mario do on mondays y se van a ver todas las de mario what activities do da sofia da sofia do on mondays y se van a ver las de sofia disculpe magdaleno sí sí apagó el micrófono cuando vamos a responder acá le escucho le escucho bien mal no sé si se puede acercar el micrófono ok por favor revísenme si es correcto mario checks mario checks his email and talk line y for at meeting and organize night overnight every morning oh ok yes it's correct y en realidad me hizo me usó la tercera persona so entonces ya significa que sabe un poquito de la de la tercera persona verdad sí yes bien muy bien muy bien muy bien es correcto ok la siguiente también es una duda porque no sé cómo decir medio de la tercera persona yo lo he dicho así en mi trabajo es un poco importante que no es otra manera de comunicar es correcto esa palabra comunicar comunicar yes es correcto ok quise poner trabajo esto tiene importancia porque no usamos otras maneras de explicar lo escribí bien el inglés o no es que me la escuché cortado es que no sé por qué la escucho bastante cortado ok le repito tal vez eso ok en mi trabajo it it have least important because we use other ways to communicate yes así sería como pero al inicio cambia en my job is not so important no no tan importante not so important no have no my job is not so important it's not very important puede usar también very very important y ahora si le escucho mejor en los auriculares cabal ok ok excelente so van a hacer lo que hizo Magdaleno literalmente crean su respuesta para la segunda y para la primera ahí están las respuestas en la conversation se comprende lo que vamos a hacer o lo vuelvo a explicar que con gusto lo vuelvo a explicar reina es correcto decir mario checks his emails yes is correct mario check revisa sus emails se acuerdan veo que los compañeros están relacionados con eso se acuerdan que en el primer módulo vimos los posesivos de cada persona como my your his her there yes entonces está bien utilizado mario checks his emails y en la segunda pregunta yes because i need to be estar informada es to be in to be informed to be informed yes to be informed that is correct ok ok otra pregunta you guys no estamos listos para la actividad les digo otra pregunta y se quedan calladitos listos para la actividad calladitos yes ok excelente esa es la actitud no teacher es que es lunes y es de noche let's go ok un ser y un Gracias. 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 Hola. Hola. Hi, Yesenia. Did you finish your questions? Pongo el micrófono, Yesenia. Me escucha bien, ¿verdad? Yep. Yes. Did you finish? ¿Usted terminó la segunda pregunta? La segunda, ¿verdad? Do you? Sara. Hola. Can you help me? Está bien. What activities do Mario and... No. No. Es que no la he respondido. Ok. Y usted sí ya las respondió. Ah, ok. Bueno. ¿José las ha de tener ya respondidas? ¿El ya? José, sin duda, ya las tiene respondidas. Ah, pues pregúntale a usted. ¿Ya, por favor? Si no es la misma que yo acabo de contestar, también le puedo contestar, Sara. O sea. A ver. What activities do Mario and Sophia do on Mondays? ¿Serán los micrófonos, Benissa? Ya sé que no se ha escuchado. Es en la internet. Yo... Un... 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 el problema es el internet está fallando en varias partes si me está sacando hoy entró la tija y lo hemos empezado pero no se logra ver ahorita ¿lo ve? sí, hoy sí va acá sí ahí lo puedo bajar lo dije actividad Mario y tus garabatos agradecida debería de estar que te lo mandé sin vergüenza mira estar hablando que barbaridad ya oyó verdad ya oyó verdad ella está peleando parece niña chiquita oh my god ¿usted por qué no la ha visto en el trabajo? ya me imagino mentira ella es la que pone pelear pues ahorita he visto que las dos no la ha visto 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 Gracias. ¡Claro que tengo comentarios! ¡Claro que tengo comentarios! ¡Claro que tengo comentarios! ¡Claro que tengo algunas cosas que decir! ¡Claro que estoy esperando por los otros que vienen. Los braker rooms que no vienen son los que demás estaba hablando. Los que estaban allá divirtiéndose, que era maravilla. Aunque algunos se nos iba a la Internet, pero sí. Bien. Solo faltan un par de personas. Creo que están vienen. Bien. Comentarios. Primero. Porque es primer día. No les estoy haciendo participar aquí cuando no están hablando en los braker rooms. Voy a un braker room. Que no voy a decir cuál braker room. Usted sabe. Me dicen, si le queda el saco, póngase. Solo una compañera. Solo una compañera. Bueno, nadie estaba hablando. Seamos honestos. Y cuando yo llegué, una compañera intentó hacer hablar aquí el grupo. ¿Verdad? Como, por favor, hablen, porque si no la teacher. ¿Verdad? Y los demás estaban haciendo la segunda pregunta, según lo que yo entendí. ¿Verdad? O sea, no me ven ahí, pero ya estoy escuchando. Ok. Cuando les digo, tienen preguntas aquí, me dicen que no. Se van allá y no saben. Ah, pregúntenme. Que no tengan pena en preguntarme. Pena que les dé que yo llegue y no estén haciendo nada. Eso sí, miren. Qué pena. ¿Verdad? Segunda cosa. Habían personas que estaban rebuscándose por participar. Y aún con el internet todo robótico. Eh. Eh. Email. No. Today. Y así, ¿verdad? Se escuchaba, pero yo entendía que querían participar. Y en otros casos, sí. Bueno, vi dos grupos ahí que muy buena participación también. Todos estaban hablando. Se lo digo no de nuevo. Le digo no de nuevo la respuesta. Esa es la, the thing that you need to practice. Ok. Necesitamos practicar. Yo aquí puedo ver y sentir desde la cámara la motivación que usted tiene para aprender inglés. Ok. Y se nota quienes quieren aprender inglés y quienes les está costando un poquito, pero es por esa motivación. Les. Animo. A que pongamos de nuestra parte. Porque si no ponemos de nuestra parte, así se va a volver aburrido. Más que es hora de noche. Mmm. Yo intento contarles chistes. Aunque sean chistes malos y que ustedes se rían o no se rían y digan. Ay, no. Verdad que me tocó. Pero yo intento animarles. Si ustedes no. Se animan. Ahí ya es otra cosa en los break rooms. Porque si se van a estar callados cinco minutos allá. Van a sentir eternos esos cinco minutos. Díganme si no les pasa en el trabajo. A mí me pasa. Si estoy trabajando y no tengo nada que hacer y solo estoy ahí en el trabajo. Siento que pasa todo el día tan lento y aburrido. Pero si tengo mil cosas que hacer. Se me fue el día y no supe cómo. Verdad. Así mismo en la clase de English. Very good. Buena participación. Sí vi que contestaron las preguntas. Miren. Aquí abajo de los. De los. Aquí en el libro. Hay. Eh. Vídeos. Entonces ustedes pueden ver estos videos como refuerzo. Yo no se los puedo. Eh. Darle play aquí. Porque. Tercera. Derecho de autor. Ok. Bueno. En este momento. Nosotros estamos viendo aquí. Si se han fijado. El present simple. So we're starting the present simple. El presente simple es aquel que no tiene un tiempo específico. Sino que es utilizado para hablar de hechos. Para hablar de rutinas. Y para hablar de cosas que son verdaderas. Ok. So el presente simple se utiliza para cuando no existe un tiempo. Por ejemplo. El yo decir. I live. In Usulután. Oh. Por cierto. I live in Usulután. Right. So. Esto es un presente simple. ¿En qué momento vivo yo ahí? Ayer. Ah. Ayer viví en Usulután. Pero hoy vivo en San Salvador. Y mañana voy a vivir en Santa Ana. So. That doesn't make sense. So. So. El presente simple es para hablar de algo real. También puedo hablar de una rutina. Porque el verbo va en su forma base. Puedo hablar de una rutina y decir. I check emails every day. O I check emails every Monday. Es algo que realizo con constancia. Yes. Ya lo hice el Monday. Pero lo voy a volver a hacer el siguiente Monday. So. Es una rutina. Yes. ¿Me comprenden? Les voy viendo la cara a ver si me hacen yes or no. Si me entiende. Hagan. Mm-hmm. Yes. Okay. Bien. Thank you. So. El presente simple se utiliza de esta forma. Hechos reales o rutinarios. El presente simple se utiliza en su forma base. Okay. Es un forma base. Solo cuando vamos a hablar de la tercera persona. El presente simple tiene reglas. Cambia. Como decir. I check emails. La tercera persona. ¿Quién es? Para empezar. Díganme. ¿Quién es la tercera persona? Is he, she and it. Is she. Correct. Bien. So. Is he, she and it. He, she and it. Tienen reglas especiales. Para muchas cosas. Y en este caso de la tercera persona se agrega una S al final de los verbos. So. For example. Esa es la regla general. Pero existen más. Se las voy a compartir esta semana. Incluso creo que ya lo, ya lo habríamos visto. Pero igual. Repaso. No importa. I check emails. Pero si hablamos de ella sería she checks emails. Or he checks emails. Right. Esto es la tercera persona. ¿Por qué cambia y no debería ser así mejor como siempre el verbos de la misma manera? El español es más complicado. Porque ustedes se han puesto a pensar cómo conjugamos nosotros los verbos en español. Usted de gracias que ya nació hablando, bueno, creció hablando español. Porque aprenderlo es so difficult. Para empezar nosotros tenemos géneros en las cosas. Y en inglés no existe. ¿Por qué una mesa tiene que ser femenina? ¿Qué? Porque el tele tiene que ser masculino, pero también puede ser la tele. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿En qué momento se define eso? Y en español nosotros decimos yo reviso. Tú revisas. ¿Ven? Ya cambiamos el verbo dos veces. Ellos revisan. Ella revisa. ¿Vieron cuántas veces cambia el verbo? Y en inglés solo cambia dos veces. So, English is super easy. Solo vamos aprendernos la regla de la tercera persona para hablar del presente simple. Pero eso lo voy a compartir en estos días. So, vamos a continuar un poco acá con el book. So, dice aquí. Add two activities you do on a regular Monday. Vamos a añadir en este cuadrito dos actividades que ustedes realizan en un Monday que normal. So, aquí dice check my email. Type a letter. Esto es como escribir una carta. Type, pero en la computadora. Write, write. Recuerden que esa palabra es write. Write a report. Attend a meeting. Call client, call clients. Read a report. Visit clients. Organize meetings. Agreguenme dos que sean propias de ustedes. Escribanmelas al chat y me las mandan. Dos actividades que usted realiza every Monday y me las manda al chat. Magdaleno. Ok, I have a doubt. Uh-huh. Can you, can you tell me the pronunciation of... Aquí en the number three, donde dice discus. No sé si es la pronunciación. Discus en número tres. Oh, discus. Discus. Yes, discus. 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 Ok. Recuerda. Ok, ya, ya. No, no. Continuo. The second is consider. 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 Ok. Y la tercera y última. Regular. Is regular. 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 Yes. Recuerden que cuando me envían. Yes, you're welcome. Cuando me envíen las respuestas, envíenlas todas juntas. Ok. Porque si no, me van a mandar un montón de respuestas. Y aquí me acaban de mandar un I. Y el verbo aparte, no. Todo junto. Bien, Concepción. Bien, Sara. Y eligen solo a inglés corporativo para que le caiga el mensaje. Ahí donde dice tú, eligen inglés corporativo nada más. Para que si comete un error solo yo lo vea. Muy bien, Sara. Qué buena actividad la que realizo. Por mis tareas, de luego. Ah. La primera es la más difícil, creo yo. Más si nos acostamos noche. Yes. Dice el cuerpo humano adulto necesita dormir de siete a nueve horas diarias. Yo durmiendo cinco. Desafiando todo. I file documents. Muy bien, Concepción. Bien. Mire que trabajo. I check the social networks. I do sales report. I give account and statements. I send information. I drink my coffee. Good activity. Good activity. Okay. I call clients every day. Me quise escribir ahí. Y los espacios también se me perdieron ahí. I check presentations. Quería escribir, maybe. Check pending tasks or tasks in progress. Check links with internet. Okay. Links with internet service providers. And how do you say agencias? Me encantó que me mandara esa pregunta. Sí. And how do you say agencias? ¿En qué contexto? Yo trabajo en CAES. ¿Trabaja en? Entonces, CAES. 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 Sí. Oh, CAES. Okay. So. Agencias. Agency. Agency. Y en plural. Agencies. 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 Atending. I attend. Recuerden que estamos hablando del presente simple. I attend a meeting. Si me le agrega ING ya es el presente continuo. Y ahorita no estamos hablando del presente continuo. Okay. I attend a meeting. And have lunch. Eso sí está bien. And my goals. Because I am a community manager. Okay. Excellent. Force and I check. Check. Me hizo falta la C ahí. I write reports and check the work receptionist and cashiers. I check efficiency. I correct methods. Check the documents. The documentos. No se me le fue el Spanish ahí. Sure. Sir. Okay. So. Agencies. Yes. Correcto. Todos toman café. Bueno. Es una actividad obligatoria en su trabajo. Me parece. Que no podría trabajar en su lugar de trabajo porque me da un dolor de estómago que ni le cuento. Yo te cito toda la vida. No está la compañera que me regaña por el té de manzanilla, ¿verdad? Ya mañana va a estar creo yo. I greet. Greet. No estamos hablando del ING. Vuelvo. You guys. I greet my college. I work on my order. I lose bugs of software. Como insectos de software. Son errores de software. Oh bugs. Yes. Es cierto. Bugs. Es cierto. Yes. It's true. I attend a meeting and have lunch with my co-workers. Excellent. Bien. So. Esto que están haciendo ustedes es escribir en presente simple. Me están hablando de actividades que son rutinarias o verdaderas que no tienen un tiempo específico. Se fijan. No me tienen que agregar ING. No me tienen que hablar del pasado. No. Es el presente simple. El verbo en su forma base. So you need the verb in the base form. No me le agreguen ING. ING no. No, no, no. Ahorita no estamos hablando eso. Más adelante sí. Pero también va acompañado el verbo to be. Pero si yo hablo de algo que hago todos los días, entonces uso el presente simple. ¿Y para qué les he dicho ahorita varias veces? ¿Para qué se utiliza el presente simple? Para hechos reales. Rutinarios. Hechos reales y rutinas. Hechos reales y rutinas. Hechos reales y rutinas. Sí, creo que así. En el pasado me lo dejaron solito. Ya por eso ya decía yo las compañeras y Mario. ¿Cierto? Pero ahora sí hay compañeras. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Number five. Let's go to number five. Si escuchan que digo bastante so. ¿Saben qué significa so? Sí. Así que. Así que o entonces so. Y es end. Ok. Dice complete the sentences below with one activity from the box. Compare the answers with a partner. Aquí tenemos actividades. Aquí tenemos oraciones. La última ustedes la van a hacer propia. Ok. No me están durmiendo. Uy. No. Ese sueño. Adiós. Que se vaya. No. Ya casi. Pero todavía no. La primera dice. I. Dice aquí. Call clients. ¿Se fijan? Tomó esta. Call clients. Or secretory. Aquí utilizaríamos tercera persona. Miren. So secretory. ¿Qué hace? Then she sends them via email. So maybe. ¿Qué hace? Y lo envía después por email. ¿Qué creen que era ella? Type a letter. Type letters. Type letters. Write a report. Write a report. Or maybe write reports. Maybe. Write reports. Maybe. Creo que tenemos más público para write reports. Pero ¿cómo es tercera persona? ¿Qué iba a pasar? Write. 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 Letter S. Write reports. And then she sends them via email. I. Twice a day. I use my email. I check my email. I check my emails. Once. Twice a day. I use my laptop computer. Hmm. Qué raro. O solo digan laptop o solo computer. Okay. I have two. Every Monday at eight. ¿Qué será? I have two. Organized meetings. Organized meetings. Okay. Okay. I have two. I have two. Recuerden guys que estos son. Cualquiera pueden utilizar. So I have two. Puede ser write a report. Every Monday at eight. I have to organize a meeting. Every Monday at eight. Or I have to read a report. Every Monday at eight. Or I have to call clients. Every Monday at eight. ¿Verdad? Puede ser cualquiera de esas. Yes. Okay. Then Celia. Aquí sí estamos hablando de tercera persona. The meetings take place in the auditorium. So está hablando de meetings. Aquí sí me da una pauta. Visits. Visits clients. Clients. Si visitan los clientes no serían en el auditorio que están ellos. Serían calls clients. Calls clients. Calls clients. No. Atenas. Atenas. No. Puede ser Atena meeting. Puede ser que ella va a un meeting. Y todos estos meetings son. The meetings take place in the auditorium. Puede ser Atena meeting. O puede ser. Organized meeting. So ella los organiza. Y los meetings son aquí. ¿Verdad? Para buscarle un poquito de lógica. Vale. La última. Háganmela ustedes. Cualquiera de estos. Utilicen. Puede ser en tercera persona. Primera persona. Me van a hacer una oración. Como por ejemplo. Yo voy a decir como. I read. We are report. We are. We are. We are. That's it. Ese es mi ejemplo. ¿Qué pasa? No, no. No, no, no. No, no, no. Lo mandan ustedes al chat. Así como hicieron con el anterior. Me lo mandan al chat. Privado. I call clients in the morning, Claudia checks your email twice a day. ¿Por qué Claudia chequea mi email y no su email? ¿Her email, tal vez? She calls clients at 9, ¿ok? Her, ok, excelente. I visit clients every Monday. Every Monday es cada lunes. Entonces diríamos every Monday. ¿Ok? Porque si no me dice cada lunes es... Lunes es como si fuera hablando de plurales, no sé. Cada lunes. At the morning. In the morning. In the morning. ¿Qué pasa con los días de la semana, you guys? ¿Se escriben con mayúscula o minúscula de inicio? Mayúscula. Mayúscula. Correct. Ok. Me quedo ahí viendo las respuestas de los demás. ¿Les esperaría yo mañana a qué horas? Eight o'clock. Eight o'clock. Eight o'clock. Eight o'clock. O incluso antes. Si se conectan antes, cinco minutos antes, cuentan esos minutos para usted, ¿verdad? ¿Ya? Excelente. Me quedo ahora con Ana y Gladys, entonces. Y los demás. I see you tomorrow, guys. ¿Ok? See you tomorrow. Bye-bye. Have a good night, you guys. Bye. Y la lista. La asistencia. Me faltó la última. Bueno, la voy a pasar mañana. It's okay. La voy a tomar mañana. Gracias por recordarme. Siempre recuerden. Yes. It's okay. Bye. 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 Ya casi, ya casi, ya casi, Ana Gladys. Ticher se emocionó, ¿verdad? ¿En qué? Por eso no nos pasó la asistencia. Se me olvidó. Se me olvidó por completo. I don't know what happened. I just forgot. Yes. Okay. Ana Gladys. ¿Cómo está? Ay, Ticher, más o menos. Cansada la veo. Es que, mire. Bueno, se recuerda que el módulo pasado el niño lo tuvo ingresado. Yes. Y ahora, bueno, resulta que nuevamente lo tengo con calentura. No sé si es por el cambio de clima que está lloviendo. Y ha estado bien feo el clima acá. De repente está bien caliente y de repente llueve. Y quizás ese cambio de clima me lo tiene el mal. ¿Y qué edad tiene? Tiene cuatro, va a cumplir. Sí, ese es un baby. Sí, sí, está chingido. Ahorita lo tengo. Bueno, que así lo he tenido toda la... La clara. Lo he tenido con calentura. Sí, sí he estado ahí como más pendiente de ella que de acá. Pues de ahí yo me operé. ¿Se operó usted? Sí, ya me esterilicé. Oh, ok. Sí, entonces ahorita estoy como que incapacitada, ¿verdad? Hasta el martes que ya entro a trabajar. ¿Y tiene que ir a la Gerardo? El martes me presento. Oh, ok. Pero ahí vamos poco a poco, Ticha. Bueno, son cosas de la vida, pero aún así sigue aprendiendo inglés. Así que admirable eso. Mira, no crea que tal vez me hace como más demacrado y todo, pero tengo apenas me operaron el 17. Sí, todavía. ¿Todos días? Sí, le voy a enseñar, miren. Pero ahí vamos. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, solo es una herida? Sí. ¿La paroscópica? Sí. Ah, bueno, por lo menos, por lo menos. Pero quedé dañada de la garganta, Ticha. ¿De la operación? Sí. ¿Por el tubo? Sí, porque cuando uno le meten el tubo, entonces cuando me sacaron el tubo, eso me hirió. Ay, muy bien feo. Sí, a mí me operaron, pero eso fue ya días. A mí me operaron el 23 de junio. Me sacaron la vesícula. Y... Y... Pero fue la paroscópica. Porque fui a tiempo. Entonces, sí, la vesícula, ahora tengo tres heridas aquí. Pero literal, yo sentí ese dolorcito después, verdad. Yo no sabía por qué. Y me dijeron, cabal medio, me acuerdo después de la anestesia, que sí me sacaron un tubo. Y cabal. Y fíjense que yo creo que de esa vez quedé con una tos que la ando dos meses ya y todavía sigo con esa tos. Igual, yo me quedé de los labios, Ticha, toda lacerada. O sea, era como sangre que me salía. Y para tragar, me duele, porque siento como que me arde. Bien feo. Y lo de los labios, imagino que fue la resequedad del aire. Ajá, es lo que estuve tanto tiempo con la boca abierta. Yo lo que hice fue ponerme, mire, estas cosas que son para los labios. Me puse un montón antes de irme, porque yo me imaginé que me iba a pasar. Yo como no sabía, la verdad. Yo no sabía que nada me iban a meter por la boca. Sí, es por si necesita respiración, asistencia, ayuda. Ah, ok. Bueno, pero preguntas sobre la clase o algo que quiera preguntarme con respecto a eso. No, Ticha, yo siento que la verdad la estábamos esperando a usted. ¿Sí? Sí. De darnos la clase y sabemos que aprendemos mucho con usted y todo lo demás, ¿verdad? Entonces yo siento que con usted nos explican bastante y aprendemos mucho, la verdad. Yo siento que aprendemos mucho. Y pues, la verdad, estamos contentas. Bueno, yo en mi caso estoy bien contenta porque usted está con nosotros otra vez. Porque me pusieron de nuevo, yes. Sí. A mí me pareció raro también. La verdad, todos los módulos hasta que llegara al nivel superior, pero pues. Eso va a depender, depende mucho. Por ejemplo, ahorita lo que pasó fue que fue mucha colaboración de ustedes que mandar el papeleo a tiempo y determinar la plataforma a tiempo. Porque lo que pasa es que cuando un alumno se retrasa, ya ve. Y menos mal que habían otros estudiantes, estos que se integraron. Porque si el grupo ya no llega a 20, ya no lo abren. O lo unen con otro grupo, entonces a ustedes los mandan con otro teacher que tenía el otro grupo. Entonces ahorita lo que pasó fue eso, que se quedaron muchos. Porque si se fijan, la mayoría son los que estábamos antes. Sí, sí. Son como unos seis, siete, seis, seis nuevos, diría yo, seis nuevos. Pero sí, la verdad, yo estoy contenta, teacher, porque yo siento que como usted ha aprendido bastante, bastante, bastante. ¿De verdad? Seguir aprendiendo, sí, en serio. Ahí me veo un cuaderno todo mal escrito, pero ahí lo llevo. O sea, yo solo ya sé mi geor. ¿Cómo es? Mi garabato, ¿verdad? Sí, ya, su ortografía. ¿Cómo es? Se le llama esto, es cierto, tiene un nombre, ¿verdad? La caligrafía, caligrafía. Así, pero yo digo, ay, no, la verdad, cuando ya vi su nombre, cuando nos mandaron, yo, hey, yes. ¿Les mandaron mi nombre? ¿Sí se los mandan? Sí. Ahí dice que el teacher, Diana, ¿sabes? Entonces, ah, nuevamente la teacher. Yes, no sabía que les mandaron el nombre. Yo, a mí lo que me pasó fue cuando me mandaron la lista de sesiones, de estas sesiones privadas. Y yo leí los nombres y me quedé, ay, si son los mismos, me quedé y me dije, sí, se pudo reabrir. Y es eso, si lo mandan a tiempo las cosas, siempre puede ser que les toque conmigo. Y si se mantienen los estudiantes, porque el problema es cuando se van. Porque siempre hay uno o dos, o sea, ya se fijó, que entran con todos los ánimos y se salen. Sí, yo sé. Pero no esperamos que el grupo, ahora, se mantenga y así continuemos. Yes. Y qué bueno que he aprendido, porque yo pensé, tenía así mis dudas con usted por lo que pasó de último con su niño, ¿verdad? Que ya no se pudo conectar las últimas clases. Yo me conecté, teacher, en el hospital y yo le dije, fue el día que usted no estuvo, ¿verdad? Y le digo a la compañera, pues yo estoy en el hospital ahorita porque yo estaba con el niño ingresada, ¿verdad? Entonces, y me dice, no, pero no va a haber clases. Y yo así como que, o sea, sentí como que alivio, ¿verdad? Porque no iba a dar la clase, pero sin embargo estaba pendiente. Pero usted sabe que están en un hospital y estar en clases como que no mucho, ¿verdad? Mira, y como dice que Dios sabe cómo hacen las cosas, porque ese día yo venía de San Salvador a dar la clase porque había ido a sacar unos documentos por lo de las plazas de gobierno. Entonces, y venía y se armó una trabazón en el litoral, pero un tráfico enorme. Cerraron la calle principal, el litoral, sobre la altura de Jiquilisco, antes de llegar a Jiquilisco, y se paró el tráfico horas. Fueron cuatro horas parada en tráfico. Santo Dios. Entonces, yo venía a las cuatro de la tarde, muy a tiempo de dar la clase, y salgo del tráfico a las ocho. Y empezamos a vuelta de ruedas, así, poco a poco, poco a poco, y vine quedando en mi casa a las diez de la noche. Fue por eso que no di la clase ese día. Sí, y no, y bueno, cuando yo ingresé, yo dije, por lo menos le voy a decir a la ticha de que estoy aquí, que me vea realmente. Pero fue cuando ya entró alguien, ¿verdad? Y dijo de que no iba a poder, y que no veía hasta la siguiente semana, así como que me quedé, ¿verdad? O sea, fue cuando yo le mandé un mensaje y le mandé capturas, pues realmente yo había estado en el hospital con él, ¿verdad? Porque no quería tampoco perder, pero pues ni modo, tuve que perder como dos clases, tres clases, creo, por lo mismo. Pero ojalá esperemos que en este módulo no sea así, primero Dios que no sea así, que el niño siga mejor también, ¿verdad? Que es lo más importante. Gracias, Tiches, por comprender. Yes, no se preocupe. Y un gusto tenerla aquí también, de nuevo. Ay, gracias, Tiches. Ok, so, nos vemos mañana entonces, Ana Gladys. Ok, gracias. Ok, have a good night. Gracias, igualmente. Bye, bye. Gracias, Tiches. No, 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 no ¡Gracias!